Sofía Karina Y somos Desafío Internacional A tu gusto y el sabor musical Y realizando nuestra música lentina Y levanto con estudio Grandi Records Yo estoy tomando en la cantina Es por tu culpa, maldito traicionero Tan y de sol no encuentro otra salida Refugiada en el licor Es por tu amor, maldito amor Yo estoy tomando en la cantina Es por tu culpa, maldito traicionero Y de sol no encuentro otra salida Refugiada en el licor Es por tu amor, maldito amor Sé que lloraré Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso Sé que lloraré Sé que lloraré Sé que lloraré Yo sé que sufriré por ti Pero algún día pagarás Todo Todo lo que me hiciste Con la barra que mides Con la misma barra serás medido Porque el mundo da vuelta Todo Todo se paga con la misma moneda Chiquita Yo estoy tomando en la cantina Es por tu culpa, maldito traicionero Y de sol no encuentro otra salida Refugiada en el licor Es por tu amor, maldito amor Yo estoy tomando en la cantina Es por tu culpa, maldito traicionero Y de sol no encuentro otra salida Refugiada en el licor Por tu amor, maldito amor Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Y mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso La creatividad La creatividad Nace del corazón Esta es tu inspiración Jesús, 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 Romeo Sé que lloraré Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Y mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso Sé que lloraré Con tu amor yo sufriré Y mis páginas vagarán Y el pie es mentiroso Seguimos, seguimos Seguimos J.K. Traducciones A.S.O. Traducciones Apoyando siempre a nuestro folclor Y nos vamos a la selva central La Merced Pichanaki Chanchamayo Oxapampa Salucha, salucha Para mi gente maravillosa Allá en Hualuco